Un suscriptor le mando un regalo a la hija chica, entonces... Ah, ya lo dijeron ya. Bueno amigos, estamos con un video más acá. Bien, el día de hoy venimos a hacer un arreglo. Yo creo que ya lo escucharon. No he buscado la regla, no tengo modo que vaya. ¿Queremos uno? ¿Qué queremos? ¿Dale? ¿Para quién es? Bien, ya lo dije. Iba a buscar mi teléfono, me va a buscar estilos. ¿Dónde está? No está. No está. Está de bono. ¿Dónde está? Hola amigos. Hola. Pues sí, ellos tienen fotos ahí. ¿Usted me puede buscar estilos? Muchachos. 20 minutos. ¿Puedes? Muchachos. ¿Por qué? Ah, pues sí, vamos. Fíjense que una persona se convocó un mío. Mira, ya. ¿Y ya explicaste mucho? No. No, ya lo dijiste. Te dije que cuando vos venías diciendo, el dicho venía grabando. Yo venía grabando. Yo venía grabando. Ya. Así que, o sea, que lo puede volver a explicar para que vean que sí, es correcto. Para que esté bien. Correcto. Miren pues, una persona que se comunicó conmigo y dijo que podía hacer el favor de venir a comprar un arreglo de flores a la hija de los chicos y que le compráramos chocolate. Y también le voy a leer un mensajito chiquito que le mandó cuando se lo entreguen. Esa es la hija mayor de don Chico. Ya se va a ir. Ay, ya. Ya se va a ir. Y esa chica. Claro, Marzo, es un arreglo. Y hay otra persona que se quiere comunicar conmigo. ¿Qué opinas de esa chica? Ay, yo opino que va a ser un traje muy bonito porque tal vez no ha recibido un detalle mal y va a recibir esa chica, pero lo malo es que no sabe quién es el dinero de la persona. O sea que así como vos te has sentido, se va a sentir ella. A ver, no quiere que ver aquí. Bueno, mira, una cosa es cuando se me ha dado un arreglo y me arreglo un día a la chica. Y es que te lo mandó. Y en cambio ella no va a saber quién es. A menos que de a mí te mandara así. Lo puede poner así, ve. ¿Ve? 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 Y le ponen a esa chica. ¿Saben cómo va a reaccionar? Y así lo ponen. ¿Cuál dice? Mira este. Ay, está bien así. Mira. Está bien calidad. Mira este, rosa, el pie de chocolate. ¿Ve? Ese está bien. ¿Cuál es el pie de chocolate? No. Ellos lo van a comprar. ¿Este o este? Está bien que este y aparte le da los chocolates. ¿Y aquí lleva el globo también? No, sin el globito. Mira este está bonito. Este está bonito. Este. Este. ¿Cuál es? No, 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 no. Pero no se lo que tenga en esta caja. Usted tiene que estar tan... Sí. Así sí solo pedido. Ya ves. ¿Tiene que hacer una cara de una cara también? Ya ves. ¿O le llevamos así? Sería mejor desde la caja. Se mira mejor todavía. Bueno, en mi criterio no sé cuál es el... ¿Cuál será 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 el... Bueno, pues... La persona que mandó a hacer este regalo, pues aquí estamos ya. En la florería. Donde arreglan nuestras flores. Bueno, pues vamos a tratar la manera de buscar lo mejor para llevárselo allá. Ya que pues se ha comunicado con Jackie. Pues esperemos que el regalo sea bonito. Y que le guste a Marta. ¿A Marta? ¿Para Marta es va? Para Marta. Para Marta. Entonces, eh... Espero que le guste bastante, va. ¿Cuál? Le vamos a llevar... Ya perdí esa emoción ahí aquí. Eh... Ya vamos ahí. ¿Qué hace? Bueno, pues yo creo que continuamos con el video acá. Ya vinimos a ver las flores. Ahora venimos a ver los chocolates acá. La que le vamos a llevar a... ¿Qué es el de su corazón? Ahora llévenme. Pero de su corazón. Mejor de su papel. Sí, porque más romántico. Pero eso se ve romántico. Porque te quedaron. Ah, no está. No se peleen, no se peleen. No se peleen, hombre. Para todas. Para ver. Y la de su YouTube. No, sí, ni me gusta. No, sí, ni me gusta. No, sí, ni me gusta. Bueno, entonces vamos a dejar este video aquí, chiqui. ¿Qué tienes que decir? Todo llevado. Se ve rico. Vamos a ver, háblalo. Ese vale pisto. Ese vale pisto. Merci, ¿qué le gusta el chocolate a usted? No. No, ¿por qué no? Porque... Pero yo aquí se mira más bonito. No, ¿por qué? Se mira más bonito. ¿Qué es lo que le gusta a usted comer? No, este vale el 93. No, pero aparte de algo de que sea así como chocolate o algo aparte de eso. Galletas. Galletas. ¿Está mejor este? Sí, está mejor este. Porque el arreglo va a ser en una cajita. Y la cajita va a ser casi... ¿Y las rosas son de ese color? Es que nadie es pez y no. No, hombre, y también las rosas... Yo creí que estaba día 28. ¿Qué es rico? No, 93. Yo estoy diciendo que como las rosas son rojas... Galletas. Mandala que saque información. Uy, ¿qué dicen allá? A mí me prometió chocolate. Bueno, ya sí, ¿qué tenés que decir? A ella sí le gustan los chocolates. A mí sí me encanta vos. Pero qué... No, 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 no. Entonces le vamos a llevar el queso como es rosas rojas. Y va a llevar en una caja. Entonces lo vamos a llevar en una caja. Esto va a decir que me puede hacer borja. Es que va a ir muy bien. Cuando miremos esto, lo voy a llevar. Lo voy a hacer aparente de bola. Va, está bien. Entonces... Continúa recogiendo los antroides. Va, está bueno. Adiós. A ver cómo dijo la mesa. Bueno, continuamos con el video. Ya... Ahí tenemos a la Yasi. Y les tenemos una noticia. Fíjense que nos habían dicho... Ustedes se dieron cuenta de que... Nos dijeron que estaba bien del arreglo de flores. Ajá. Que nos iban a sacar, así como nosotros dijimos. Y toda la casaca. Pero resulta que no nos... No sacaron el arreglo de flores. Dijeron, vengan dentro de una hora. Y nosotros llegamos. Llegamos ahora. Y dijeron, vengan dentro de una hora, va. Ajá. Ajá. Y entonces... Y nos dijeron que no nos sacaron el arreglo de flores. Entonces, eh... Huicho y la Chiqui y la Messi se fueron. Pero ya habíamos venido hasta acá. Ya le habíamos comprado los chocolates y todo. Entonces, la Yasi dijo, vamos a comprarle un arreglo allá en... Aquí, en Maxi Ahorro. Y entonces, venimos a buscar, pero no hay ningún arreglo. Entonces, le compramos algo bonito que les va a durar también bastante tiempo. Y es muy, muy bonito. Enseñalo ya. Vamos a ver. Táctalo, eh. Te ayudo con la venta de boca. Yo digo que hace ruido porque trae algo atrás. Trae un cipro. Hace ruido entonces. Y entonces... Mostralo bien. Miren, entonces le compramos este muñequito, eh. Para... Porque como no había el otro. Sí, entonces es mejor le compramos este. Y además, yo creo que aquí te va a gustar. Sí, y yo le llamé a la persona que le mandó a regalar las flores, pero no me contestó. Y de las flores no nos dijeron en cuánto... Cuándo iban a venir, ¿verdad? No. No. Ahí está, peluche. Ahí está. Ahí está. Te vamos a ir a regalar. Lo llevamos ahí porque en esa bolsa nos lo dieron. Y cuando estemos allá ya lo vamos a sacar. Y eso es todo. Le queríamos comunicar qué es lo que... Este... Vamos a ver. Aquí hay un señor que anda pidiendo pistas. Hay un señor que anda pidiendo pistas. Vamos a ver si tenemos... Yo ando cero monedas. A ver si cargo... Un chocolate cabrillo. Un chocolate sacado. ¿Dios cinco y diez? Gracias. ¿Dios? ¿De nada? Que le vaya bien. ¡Ay! Y entonces le dimos... Un chico que sale. Ajá. Ok. Y eso es todo. Nos vamos a retirar. Casi, casi, casi. 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 Ah, casi fue que mandó la otra vez. La comida y así. La cosa es que este regalo es para Marta, la hija de don chico. Y también le mandó a decir unas palabras bonitas a esa muchacha. ¿Se enamoró de ella tal vez? Saber, se lo dijo que es bien humilde y que... Y tal vez porque ella se lo merece, entonces se lo mandó. Y la verdad que le agradecemos mucho por ese detalle que... ¿No dijo que me hiciera su nombre? No. Ah, bien. Aurelio. Aurelio. Gracias. Este... Aurelio fue que le mandó... Aquí va el peluchito, ven. Aquí va, ven. Porque no solo una cosa le mandó, sino le mandó otras cosas. Bueno, le mandó chocolates. Vieron también que ya lo fuimos a comprar. ¿Y eso dónde va? La chiqui los lleva. Ah. O la merci, pero mandé alguna de las dos. Solo que... ¿Por qué? Que la cajita de allí va así de un corazón y el peluche. Ajá. Porque las rosas eran rojas. Y entonces le compramos un peluchito de corazón también. Con un corazón rojo. Ajá. Con un corazón rojo. Y así es todo lo que... Y ya todo está cerrado. Ya no podemos entrar a otro lado. Ya no. ¿Usted y ahora no van a cerrar a las 12, güey? A las... A las 3. Pero ya cerraron todos los mercados. Ah, los mercados, sí. ¿Los mercados, sí? Ah. Ah, sí, porque hoy las conobaratas también... ¿Desde cuándo comenzaron a cerrar a las 3? Ayer. ¿Desde hoy te va a ir? Sí, mira, fue. Ya se puede comprar un poquito más. Pero allá sí a las 4. Se dan a la casa. Allá en la aldea sí a las 4. Y ya casi nos va llegando la hora. Allá anda lo de las muni, mira. A ver qué andan haciendo. Sí, a ver. Sí, a ver. Bueno, nos despedimos de este video. Espero que le guste a Marta el regalo que le venimos a comprar. Y bueno, para allá sí nos vamos a ir apenas, pero nos vamos a ir. Yo tengo que comprar concentrado. Ay, sí, tengo que ir a comprar concentrado para la osita también. Así que nos vemos en el próximo video cuando se lo estemos entregando. Se cuidan y gracias a Aurelio.